Muy guapo, Fer. Llegó el día, ahora sí, 4 de noviembre. Sí. Gracias por hacernos. Fernando es un hijo maravilloso. Logró todo lo que se ha propuesto. Encontró el amor y yo me siento muy orgullosa de este hijo. Es una persona muy generosa, es un hombre muy divertido, es un hijo muy cariñoso, es un hermano también excepcional. Lo vemos contento, lo vemos enamorado de una mujer maravillosa. Kaili es una persona maravillosa, con un corazón enorme. La queremos muchísimo desde que la conocimos. Nos impactó por su gran amor, por su gran corazón. Kaili para mi hermano es lo máximo. ¡Suscríbete al canal! Kaili Poli ik Mucha dicha y mucha felicidad. Los quiero muchísimo, su mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!